Capítulo 25 Hawke se había quedado tan quieto contra mí que no estaba segura de si respiraba siquiera. Mi petición lo había sorprendido. Me había sorprendido a mí. Pensé que quizás yo misma había dejado de respirar. Por todos los dioses, murmuró, y una mano volvió a mi mejilla. No tienes que pedírmelo dos veces, princesa, y jamás tienes que suplicar. Antes de tener ocasión de responder, sus labios rozaron los míos. Contuve el aliento al sentir el suave contacto de su boca, y hubiese jurado que pude sentir sus labios curvarse contra los míos en una sonrisa. Deseé poder verla porque parecía una sonrisa completa, del tipo que levantaba los dos lados de su boca y hacía aparecer ambos hoyuelos, pero entonces movió su boca sobre la mía, con minuciosa lentitud, como si trazara la curva de mis labios con los suyos. Me quedé muy quieta. Notaba el corazón como una mariposa atrapada mientras sus labios recorrían el mismo camino en dirección contraria. Diminutos temblores invadieron todos los rincones de mi cuerpo. Me estremecí mientras mis manos se enroscaban sobre la parte de delante de su túnica, sin duda arrugando la exquisita tela. Ese contacto apenas era un beso, pero tremía, su suavidad, su dulzura, me impactó, me hizo estremecer hasta la médula. Entonces Hawke ladeó la cabeza, aumentó la presión, profundizó en su beso. Y de repente todo cambió. Este beso, su crudeza, me dejó sin respiración. Terminó con los dos jadeando cuando nos separamos, nuestros pechos subían y bajaban agitados. No podía verle los ojos en la oscuridad, pero podía sentir su mirada penetrante. En esos momentos no estaba pensando en lo que era. No pensaba en lo que estaba prohibido y lo que era correcto. No pensaba en nada, la verdad sea dicha, y no sabría decir quién se movió primero. Hawke. ¿Yo? Los dos al mismo tiempo. Nuestros labios se tocaron de nuevo y, esta vez, no hubo dudas. Hubo solo deseo, tantísimo deseo, y un centenar de otras cosas prohibidas y poderosas que palpitaban en mi interior. Sus labios abrasaban los míos, calentaban mi sangre y prendían fuego a mis sentidos. Sus manos se movieron a mis hombros, se deslizaron por mis brazos. Hawke se estremeció y un sonido emergió del fondo de su garganta, una especie de medio gruñido, medio gemido. Me provocó diminutos escalofríos de placer y pánico que recorrieron todo mi ser cuando me separó los labios. El hambre detrás de nuestro beso debería de haberme asustado, y a lo mejor lo hizo un poco porque me pareció demasiado y no lo suficiente, todo al mismo tiempo. Gemí y sus manos bajaron por mis costados. Sentí como si mi cuerpo echase chispas, como si se estuviese incendiando. Me agarró de la cintura y me levantó para acomodarme otra vez de modo que mis rodillas quedaran a ambos lados de sus caderas, conmigo apretada contra él. Sus ceñidos pantalones y mi vestido no creaban una barrera real. Podía sentirlo. Y me estremecí cuando un repentino y punzante dolor palpitó en mi interior. Su respuesta llegó en forma de gemido, otro sonido rudo y profundo, que hizo añicos cualquier duda que aún pudiera quedarme. Puse mis manos sobre su pecho, me maravillé por la manera en que su cuerpo reaccionó cuando las deslicé hasta sus hombros y luego alrededor de su cuello. Entonces hice lo que deseaba haber hecho en la perla roja. Hundí mis dedos en su pelo, el tacto tan suave como había imaginado que sería. Ninguna otra parte de él parecía así. Era todo calor duro contra mí. Hawk pasó los brazos a mi alrededor, me estrechó con tal fuerza que apenas quedaba espacio entre nosotros. Me besó de nuevo, siguió besándome, y supe que aquello era más que un beso. Iba más allá de eso, más allá de cómo se sentía él y cómo me hacía sentir a mí. Sus palabras habían tocado la parte más sensible de mí. Y era emocionante. Me sentía viva, como si por fin me estuviera despertando. Y no quería que parara nunca. No con la interminable oleada de sensaciones que fluían a través de mí. Sabía en el fondo de mi mente que había perdido el control de mi don. Mis escudos estaban abiertos de par en par y no había forma de saber si lo que sentía le pertenecía a él, a mí o a los dos. El instinto tomó el control, guiaba mi cuerpo, hizo que mis caderas empujaran y se contonearan, y Hawk se volvió a estremecer. Atrapó mi labio inferior entre los suyos. Agarró puñados de la falda de mi vestido, la levantó hasta que sus manos tocaron mis pantorrillas. Me recorrió otro escalofrío, este como un relámpago. Recuerda, dijo contra mis labios mientras las palmas de sus manos se deslizaban hacia la curva de mis rodillas. Cualquier cosa que no te guste, dilo y pararé. Asentí y busqué su boca en la oscuridad. Cuando la encontré, me pregunté cómo había aguantado tanto tiempo sin besarlo otra vez. Me pregunté cómo podría seguir adelante sin hacerlo más. Ese pensamiento amenazó con sofocar el calor, pero sus manos se movían de nuevo, acariciaban mi piel y enviaban una cascada de sangre caldeada a todos los rincones de mi cuerpo. Me moví hacia delante hasta que nuestras caderas estaban encajadas. Me moví. Nos movimos. Y creo que susurré su nombre antes de besarlo otra vez. Deslicé la lengua entre sus labios sobre sus dientes. Hawke echó la cabeza hacia atrás, jadeando, y apoyó la frente contra la mía. Papi, dijo, de un modo que hizo que mi nombre sonara como una oración y una maldición al mismo tiempo. Sí. Mis dedos se abrían y cerraban en torno a la sedosa suavidad de su pelo. Esa ha sido la quinta vez que he dicho tu nombre, por si todavía llevas la cuenta. Claro que la llevo. Sonreí. Bien. Sacó las manos de debajo de mi vestido y una de ellas encontró el camino hasta mi mejilla. Trazó el contorno de mi antifaz, sorprendiéndome una vez más con su vista. No creo que haya sido sincero hace unos momentos. ¿Sobre qué? Aflojé los dedos entre su pelo y bajé las manos hasta sus hombros. Sobre lo de parar, admitió con voz queda. Deslizó los dedos por mi mejilla y a lo largo de mi mandíbula. Si pararía, pero no creo que tú me pararas. No entiendo muy bien qué quieres decir. Dejé que mis ojos se cerraran. A pesar de estar confusa por sus palabras y del hecho de que no nos estábamos besando, me gustaba la intimidad de lo cerca que estábamos, como descansaba su cabeza contra la mía. Acarició un lado de mi cuello. ¿Quieres que sea franco? Siempre quiero que sea sincero. Mis sentidos seguían abiertos. Lo supe porque percibí una sensación extraña a través de la conexión, pero fue demasiado breve para que pudiera averiguar qué era. Y entonces besó mi sien y pensé en la extraña sensación cenicienta que había impregnado mi garganta. Estaba a segundos de tirarte al suelo y convertirme en un guardia muy, muy malo. Se me quedó el aire atascado en la garganta mientras un pálpito de calor ardiente me atravesaba de lado a lado. No sabía mucho pero sí lo suficiente como para entender a qué se refería. ¿De verdad? De verdad, respondió, muy serio. Debí de sentirme aliviada porque hubiera parado, y así era. Pero también sentía todo lo contrario. Lo que sentía era un lío espantoso. Pero de una cosa estaba segura. No creo que te hubiese parado, susurré. Habría dejado que me tiraras al suelo y recibido con agrado lo que hubieses hecho, y al diablo las consecuencias. El cuerpo de Hawke se estremeció mientras gemía. No ayudas. Soy una doncella mala. No. Besó mi otra sien. Eres una chica perfectamente normal. Lo que se espera de ti es lo malo. Hizo una pausa. Y sí, también eres una doncella muy mala. En vez de sentirme ofendida, porque no había forma de que pudiera negar eso, incluso sin contar esta noche, me reí y me vi recompensada por su brazo cerrándose otra vez en torno a mí. Hawke volvió a estrecharme contra su cuerpo, deslizó una mano hasta mi nuca. Apoyé la mejilla contra su hombro y su mano se apretó un momento, pero luego sus dedos se movieron para empezar a masajear los músculos de mi cuello. No estaba segura de cuánto tiempo pasamos así, ahí acurrucados, callados y ocultos bajo el sauce, pero sí sabía que hacía mucho que mi sangre se había enfriado y mi corazón se había apaciguado. Pero no me moví y Hawke tampoco. Pensé que quizás, quizás que te abrazaran así, tan cerca y tan fuerte, sentaba igual de bien que lo de besarse y acariciarse. Quizás incluso mejor, sólo que de un modo distinto. Pero se estaba haciendo tarde y no hubo ninguna sorpresa en que Hawke fuese el responsable de los dos. Me besó en la coronilla y mi corazón se comprimió de un modo tan dulce que resultó casi doloroso. Tengo que llevarte de vuelta, princesa. Lo sé. Pero permanecí aferrada a él. Hawke se rió bajito y yo sonreí contra su hombro. Pero para eso tienes que soltarme. Lo sé. Suspiré, pero me quedé donde estaba. Pensé que en el mismo instante en que saliéramos de debajo del sauce estaríamos de vuelta en el mundo real, ya no en nuestro refugio, donde era papi y lo que importaba era quién era. No quiero. Hawke se quedó callado tanto tiempo que temí haber dicho algo equivocado, pero su brazo volvió a cerrarse a mi alrededor. Cuando habló su voz sonó extrañamente áspera. Yo tampoco. Casi pregunté por qué teníamos que hacerlo, pero conseguí reprimirme. Entonces Hawke se levantó y me arrastró con él. A regañadientes bajé las piernas. Nos quedamos ahí de pie durante otro momento demasiado corto, sus brazos a mi alrededor, los míos estirados hacia arriba, nuestros cuerpos aún conectados. Entonces respiré hondo, abrí los ojos y di un paso atrás. Seguía sin poder verlo, pero no me sorprendió que su mano encontrara la mía. Me condujo hacia las ramas del sauce. Se detuvo. ¿Lista? En absoluto, pero dije que sí y salimos de debajo del sauce. Mi pecho amenazaba con hundirme bajo su peso, pero me negué a dejar que ocurriera. Al menos no en ese momento. Tenía toda la noche para que todo lo que sentía se convirtiera en recuerdos. Tenía muchas noches por delante para eso. Encontramos el camino de vuelta al sendero iluminado por los farolillos de gas. El jardín estaba en silencio, excepto por el sonido del viento y nuestros pasos. Miré por los oscuros caminitos laterales, me pregunté qué había pasado con las conversaciones calladas y los suaves gemidos. Doblamos un recodo, ya cerca de la fuente. Y nos dimos de bruces con Vícter, sin máscara. Mi corazón dio una voltereta en mi pecho y me tambaleé un paso hacia atrás. Hawk se giró como para sujetarme, pero recuperé el equilibrio a tiempo. Oh por todos los dioses, susurré, levantando la vista hacia Vícter. Casi me da un infarto. Me miró durante un largo momento y luego se giró hacia Hawk. Un músculo se apretó en su mandíbula cuando bajó la vista hacia donde Hawk aún me daba la mano. Oh mierda. Despacio, Vícter levantó la vista mientras yo intentaba liberar mi mano. Hawk la retuvo un instante y luego soltó. Crucé las manos delante de mí, los ojos muy abiertos detrás de mi antifaz. Es hora de volver a tu habitación, doncella, masculló Vícter, en voz baja. Me encogí un poco al oír su tono. Estaba en proceso de acompañar a Peneyape a sus aposentos, intervino Hawk. Vícter giró la cabeza hacia él con brusquedad. Sé exactamente lo que estabas en proceso de hacer. Me quedé boquiabierta. Lo dudo, murmuró Hawk. Cosa que fue un error. ¿Crees que no lo sé? Vícter se encaró con Hawk y aunque éste era dos o tres dedos más alto, sus ojos quedaron a escasos centímetros. No hay que echaros más que un vistazo para saberlo. Tan solo un vistazo. Parpadeé confusa y me llevé los dedos a los labios, que todavía me hormigueaban y los notaba hinchados. Mis ojos volaron hacia la boca de Hawk. Sus labios sí que se veían hinchados. Hawk no se amilanó y le sostuvo la mirada a Vícter. No tenía ni idea de lo que podía decirle para suavizar la situación. No ha pasado nada, Vícter. Bueno, nada. Gruñó Vícter. Chico, puede que haya nacido de noche, pero no nacía noche. Parpadeé. Gracias por señalar lo obvio, replicó Hawk. Pero te estás equivocando de plano. ¿Yo me estoy equivocando? Vícter se rió, pero no había ningún humor en el sonido. Es que no entiendes lo que es ella. Exigió saber, su voz tan baja que era apenas audible. ¿Entiendes siquiera lo que podrías haber provocado si cualquiera que no fuese yo se hubiese topado con vosotros dos? Di un paso adelante. Vícter, sé muy bien quién es ella, escupió Hawk. No lo que es. A lo mejor tú has olvidado que no es sólo un maldito objeto inanimado cuyo único propósito es servir a un reino, pero yo no. Hawk. Me volví hacia él. Oh sí, qué cara dura, viniendo de ti. ¿Cómo la ves tú, Hawk? Vícter se acercó aún más. De repente estaban tan cerca como lo habíamos estado Hawk y yo debajo del sauce. Como otra muesca en el poste de tu cama. Solté una exclamación y me giré de nuevo en dirección contraria. Vícter. ¿La consideras el último desafío? Continuó Vícter. Entreabrí los labios. Hawk bajó la barbilla. Mira, comprendo que te muestres protector con respecto a ella. Lo entiendo. Pero te lo voy a decir sólo una vez más, te estás equivocando mucho. Y yo te prometo una cosa, tendrás que pasar por encima de mi cadáver para disfrutar de otro momento a solas con ella. Entonces Hawk sonrió, sólo con un lado de la boca. No hubo hoyuelo. Sus facciones parecieron afilarse a la luz de la luna, se crearon sombras bajo sus ojos y en sus pómulos. Ella te ve casi como a un padre, dijo, su voz tan suave que un escalofrío recorrió mi columna. Le dolería mucho que te ocurriera algo desafortunado. Es una amenaza. Vícter levantó las cejas. Sólo te estoy informando de que esa es la única razón por la que no estoy haciendo que tu promesa se haga realidad en este mismo momento, le advirtió. Pero ahora tienes que apartarte. Si no lo haces, alguien va a resultar herido y ese alguien no voy a ser yo. Entonces papi se disgustará, se volvió hacia mí, y esa es la sexta vez que lo digo, añadió, y todo lo que pude hacer fue mirarlo pasmada. No quiero verla disgustada, así que apártate. ¿De una? ¿Jodida? ¿Vez? Los dos tenéis que parar, susurré. Agarré el brazo de Vícter, pero no se movió. ¿En serio? Estáis haciendo una montaña de nada. Por favor. No apartaron la mirada el uno del otro y fue casi como si yo no estuviese ahí. Al final, Vícter dio un paso atrás. No sabía si había visto algo en la cara de Hawk o si era porque estaba tirando de su brazo, pero dio otro paso atrás, su piel inusualmente pálida a la luz de la luna. Yo me quedaré con ella el resto de la noche, declaró Vícter. ¿Puedes retirarte? Hawk esbozó una sonrisilla de suficiencia y yo le lancé una mirada asesina que no pareció ver. No dijo nada cuando Vícter me tomó del brazo y dio media vuelta. Me dejé llevar. Solo había dado un par de pasos cuando miré hacia atrás. El espacio que había ocupado Hawk estaba desierto. Miré a nuestro alrededor a toda prisa, pero no lo vi. ¿Adónde había? Ni siquiera sé qué decirte ahora mismo, soltó Vícter. Por todos los dioses. Cuando terminé de hablar con el comandante no te encontraba, pero me crucé con Tony. Me dijo que habías vuelto a tus aposentos. Fui a comprobar si estabas bien y, cuando no te encontré ahí, pensé que podrías estar aquí. Pero no esperaba encontrar esto. Daba la sensación de que sabía exactamente lo que me quería decir. Maldita sea, papi, no eres ninguna tonta. Sabes lo que arriesgas y no estoy hablando del jodido reino. Oírle decir palabrotas llamó mi atención. Levanté la vista mientras él seguía su camino y me arrastraba tras de sí. Si alguien te hubiese visto con él, perderte un par de días de entrenamiento hubiese sido el menor de mis temores, prosiguió y se me cayó el alma a los pies. Y Hawk sabe bien cuál es su lugar. Maldita sea, jamás debió poner una mano sobre, no pasó nada, Vícter. Y una mierda, papi. Tenías pinta de que te hubiesen besado a conciencia. Espero que eso haya sido todo. Oh por todos los dioses, exclamé, roja como un tomate. No me mientas. Íbamos de vuelta a mi habitación, Vícter se detuvo en seco. Bajó la vista hacia mí con los ojos muy abiertos y las cejas arqueadas. No para lo que estás pensando, insistí, y era la verdad. Por favor. Solo déjame explicarte lo que ha pasado, dije, desesperada por averiguar cómo arreglar esto. No creo que quiera saberlo. Después de que te fueras a hablar con el comandante, dije, haciendo caso omiso de su comentario, me sentí mal porque Tony no quería apartarse de mi lado. Sabía que mientras me quedara en el rito, sentiría que tenía que estar conmigo. Así que le dije que iba a volver a mi habitación para que pudiera divertirse. Eso no explica cómo acabaste aquí fuera con él. Iba a llegar a eso, continué, tratando de no perder la paciencia. Hawke sabía que no quería volver a mi cuarto y sabía lo mucho que solían gustarme los jardines. Así que me acompañó aquí para que pudiera superar lo que pasó con Rylan. Por eso estábamos aquí fuera. Me da la sensación de que te estás dejando muchas cosas en el tintero. Llegada a ese punto, sabía que no podía seguir mintiendo, al menos no sobre todo lo sucedido. Dimos un paseo y Hawke me enseñó un sitio que le gusta del jardín. Y yo, le pedí que me besara. Víctor apartó la mirada, noté que apretaba los dientes. Y sí, nos besamos. ¿Vale? Ocurrió, pero eso fue todo. Él paró antes de que la cosa fuese a más, le conté con total sinceridad. Ya sé que no debí pedírselo, él no debió de estar tan dispuesto a darte el gusto. Ese no es el tema. Ese sí que es el tema, papi. No, no lo es. Liberé mi brazo y cerré los puños antes de agarrar algo y tirarlo. Él no es el maldito tema. Una expresión de sorpresa y consternación cruzó el rostro de Víctor. Hice un esfuerzo por bajar la voz. Toda esta estúpida cosa es el tema. El hecho de que no puedo hacer nada es el tema. No puedo tener una noche para hacer algo normal y agradable y divertido. No puedo experimentar nada sin que me recuerden que no debo olvidar lo que soy. Cada privilegio que tú tienes y que tiene Tony y que tiene todo el mundo, yo no lo tengo. Se me quebró la voz cuando el fondo de mi garganta empezó a quemar. No tengo nada. Papi, su expresión se suavizó. No. Di un paso atrás y sus facciones se desdibujaron. No entiendes que no puedo celebrar mis cumpleaños porque es impío. No se me permite ir a merendar a la arboleda o a cenar con otras personas porque soy la doncella. No se me permite defenderme porque eso sería indecoroso. Ni siquiera se montara a caballo. Casi cualquier libro está prohibido para mí. No puedo socializar ni hacer amigos porque mi único propósito es servir al reino cuando me reúna con los dioses, algo que nadie quiere explicarme siquiera. ¿Qué significa eso en realidad? Resollaba. Intenté recuperar el control de mis emociones, pero no podía. Algo en mí se había partido, roto en pedazos, y no podía parar. Ni siquiera sé si tendré un futuro más allá de mi ascensión. Dentro de menos de un año o incluso antes, podría perder todas las oportunidades que tengo de hacer lo que todos los demás dan por sentado. No tengo vida, Víctor. Nada. Papi, susurró. Me lo han quitado todo. Mi libre voluntad, mis elecciones, mi futuro. Y encima tengo que soportar las lecciones del duque, escupí, con un estremecimiento. Tengo que quedarme ahí plantada y dejar que me pegue. Dejar que me mire y me toque. Hacer todo lo que él o el lord quieran, aspiré una bocanada de aire ardiente y dolorosa. Me llevé las manos a la cabeza, agarré mechones enteros de cabello y tiré, mientras Víctor cerraba los ojos. Tengo que quedarme ahí y soportarlo. Ni siquiera puedo gritar o llorar. No puedo hacer nada. Así que lo siento mucho, siento que haber elegido algo que quiero para mí misma sea semejante decepción para ti, para el reino, para todos los demás y para los dioses. ¿Dónde está el honor en ser la doncella? ¿De qué exactamente debería estar orgullosa? ¿Quién querría esto? Dime si sabes de alguien porque estaré encantada de cambiarle el puesto. Nadie debería sorprenderse de que quiera que me encuentren indigna. En el instante en que esas palabras salieron por mi boca, me planté las manos sobre los labios. Los ojos de Víctor se abrieron de golpe y, durante un largo momento, nos miramos el uno al otro, la verdad era una espada de doble filo entre nosotros. Papi. Víctor miró a nuestro alrededor y entonces alargó los brazos hacia mí. Está bien. Todo va a ir bien. Esquivé sus manos, enrosqué los dedos sobre mi boca. No estaba bien. No iba a ir bien. Lo había dicho. La verdad. En voz alta. Con el corazón desbocado y el estómago revuelto, giré sobre los talones y empecé a caminar hacia el castillo. Pensé que a lo mejor vomitaría. Quiero volver a mis aposentos, susurré, bajando las manos. Víctor hizo ademán de decir algo. Por favor. Solo quiero volver a mi habitación. No respondió, gracias a los dioses, pero me siguió de cerca. Lo único en lo que podía pensar era en poner un pie delante del otro. Si no lo hacía, el iracundo, caótico y violento volcán de emociones que tenía atascado en la garganta entraría en erupción. Yo entraría en erupción. Así es como me sentía. Explotaría por doquier en una lluvia de chispas y llamas. No me importó el aspecto que tenía cuando entramos en el vestíbulo y a la luz, ni lo que la gente veía al mirarme y percatarse de que era la doncella. Todo mi cuerpo estaba temblando con el esfuerzo de mantener. El sonido de un fuerte crujido nos hizo parar en seco. Me recordó a la madera al astillarse. Nos giramos hacia el gran salón justo cuando sonó un grito, seguido de chillidos, chillidos agudos, uno detrás de otro. Se me cayó el alma a los pies. Alguien, una dama en espera, salió del gran salón caminando hacia atrás, su vestido rojo enredado entre los pies mientras apretaba las manos contra su boca. Víctor empezó a dirigirse hacia la entrada, pero se detuvo. Se giró hacia mí y supe que me iba a llevar de vuelta a mi habitación, pero seguíamos oyendo los chillidos, seguidos de gritos de pánico y horror. Alguien se unió a la dama en espera. Luego alguien más, un sirviente que llevaba una bandeja vacía. Dio media vuelta y vomitó. ¿Qué ha pasado? Pregunté, pero no respondió nadie. No me oía nadie por encima de los gritos. Mis ojos muy abiertos se cruzaron con los de Víctor. Tony está ahí dentro. La expresión de su mandíbula me indicó que no le importaba lo más mínimo. Hizo ademán de agarrarme, pero fui rápida, porque él me había enseñado a serlo cuando necesitaba velocidad. Me evadí de su agarre y corrí hacia la entrada, su maldición mascullada resonó en mis oídos. Un aluvión de gente salió en tropel del salón, impactó contra mi hombro. Un revoltijo de rostros enmascarados que provenía de todas direcciones. Me zarandearon hacia un lado, la sandalia de uno de mis pies resbaló por el suelo pulido, pero yo empujé hacia delante. Tony seguía ahí dentro. Eso era todo lo que podía pensar mientras me abría paso entre la multitud que huía despavorida. Me paré en seco cuando mis ojos aterrizaron sobre el estrado, sobre lo que había detrás del estrado. Oh por todos los dioses, susurré. Ya sabía lo que había provocado ese crujido. Uno de los mástiles de madera que sujetaban los pesados estandartes se había partido. El estandarte del rito había quedado hecho un revoltijo sobre el suelo del estrado, pero la pared seguía cubierta de rojo. Vi lo que había roto el mástil, lo que colgaba del que quedaba en pie. Una cuerda estiraba los brazos a los lados y ríos de rojo impregnaban la piel pálida. Supe al instante quién era. Supe porque la duquesa estaba plantada en el centro del gran salón, con los brazos a los lados, y porque todos los demás estaban paralizados por la conmoción. Ese pelo, tan rubio que casi parecía blanco. Era el duque. Incluso desde donde estaba, supe que era lo que le habían incrustado en el pecho. A través del corazón. Lo reconocería en cualquier sitio. Era la vara con la que me pegaba. Y por encima de él, escrita en rojo con sangre, estaba la marca del Señor Oscuro. De sangre y cenizas. Resurgiremos.